Buenas tardes queridos amigos, quiero decirles que mi canal ha llegado a su muerte, porque yo he decidido que mi canal, yo he tomado la decisión de cesar mi canal, pero no antes sin hacerles saber que voy a volver a youtube con todos los hierros y voy a crear un nuevo canal llamado El Silencio Sagrado de la Noche, donde voy a subir temas profundos y voy a subir temas tocando fondo y haciendo temas profundos. Y bueno queridos amigos, no sin antes decirles no sin antes decirles que voy a volver a youtube, volveré con todos los hierros, pero este canal no dejará de existir pero pronto, pero dentro de poco ya no tendrá nuevo contenido porque yo he decidido cesar este canal para abrir otro canal mejor. En mi corazón no hay odios, no hay rencores, solo hay agradecimiento. Porque en youtube me enseñó muchas cosas, en youtube me enseñó a crear contenido, a hacer cada día, a evolucionar, me enseñó a evolucionar. Yo creo que, yo creo que lo que pasa es que mi canal fracasó pero, pero porque, porque, porque prácticamente, perdí varios suscriptores, tengo 57 suscriptores en vez de 58, pero tengo 160 videos, pero este es el ultimo video que subo al canal. Esta es mi despedida, pero no sin antes decirles que, que en el año 2028, ya que tengo la fecha exacta, en el año 2028 voy a crear un nuevo canal llamado El Silencio Sagrado de la Noche. Muchas gracias queridos amigos y quiero decirles también que, que, que volveré con nuevo contenido y con un nuevo canal. Muchas gracias. 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 Gracias.